Hola, estamos aquí en el FIB con Little Jesus. Acabamos de tocar hace una horita más o menos. Menos. Lo primero es... ¿Una hora? No, veinte minutos. Veinte minutos. Lo primero es... ¿Qué tal el concierto? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Cómo os habéis sentido en el escenario? Muy caluroso. Muchísimo calor. Pero todo bien. Como que nos fuimos los primeros en tocar en ese escenario. Entonces obviamente al principio no había nadie. Pero poco a poco la gente se fue juntando y al final estaba lleno de gente bailando. Y así había mucha gente que sabía las canciones, lo cual estuvo increíble para nosotros. Que venimos de tan lejos. Bueno, Little Jesus viene de DF. México. México, perdón. Sí, México-F. Y me ha quedado una gran tradición, de hecho. Y que se conoce lamentablemente poco en España. Una pregunta que nos gusta hacer es, si tuvierais comparado con alguien que quizá la gente lo conozca mucho, ¿qué bandas mexicanas o de otro lugar tienen una influencia, digamos, palpable en vuestra música? ¿Qué será? Mexicana, específicamente de sonido. Sí, o de todo el mundo. Mexicano, de todo el mundo. Nos gusta mucho una banda que se llama Dr. Dog, que es de Estados Unidos. Aunque más como por estética y cotorreo de la banda que por sonido. Y de sonido, pues que... Nos han dicho que nos parecemos a Vampire Reckin, pero yo creo que es como... no tanto. Yo no lo siento, pero lo dicen. Sí. Igual dicen mucho de un español, ¿no? No. No es que hay una... Ah, el guincho, dicen que tiene... pero yo tampoco siento que se parezca tanto. Tampoco lo siento, pero... Pero por eso es un poco más de... Marrón. Sí, más poder, sí, por eso. Tenemos muchas influencias. O sea, tenemos una... es como una mezcla entre el guincho Vampire Weekend, Metallica, Blink-182 y Afropop Desconocido, sí. Como que somos una mezcla de muchas cosas. Si vuestra música fuese una película o un tipo de película, ¿qué película sería? Chic Flick. De Wes Anderson, ¿no? Yo creo que sería Rushmore de Wes Anderson, pero como que mezclado, como dice, truco con un Chic Flick. Noventero. Noventero. ¿Y por qué? ¿Y por qué Rushmore es que te diga antes? Pues yo, por lo menos, como que Rushmore me marcó como la adolescencia, la película. Entonces siento que las letras por ahí tienen algo que ver con esa estética Wes Anderson. Incluso hay letras de canciones que específicamente se me ocurrieron por ver películas de Wes Anderson. Y Chic Flick, por el rayo de que es muy accesible para las chavas y para los hombres. Básicamente yo creo que tiene que tener una relación con la obsesión en los detalles. Sí. Muchos detalles. ¿Sabéis que nosotros habitualmente grabamos a grupos de música tocando en el baño? En el váter, ¿táquete de España? Sí. ¿Vosotros componéis, cantáis, bailáis en el baño o no? O en la ducha también puede ser. Yo canto mucho en la ducha. Mucho. No bailo tanto porque me resbalo. Es peligroso. Es peligroso bailar en la ducha. No bailes en la ducha. Yo sí canto. A mí me lo canto. Yo cuando se puede canto y a veces sí me salen algunas ideas en la ducha. ¿Una que otra idea? Bueno, pues sí. Lo siento y no lo encuentro. La voy a... El técnico de su amigo quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. ¿Le permite? Díganme algo de Guanajuato. ¿Guanajuato? Guanajuato es un hermoso lugar. Guanajuato significa lugar de ranas. Guanajuato. Y aunque ya no hay ranas, es un lugar hermoso. Es una ciudad, una colonia española que hoy en día es una ciudad muy importante, la más importante de Guanajuato. O al menos la capital muy bonita. Es más, te podría decir, lo que eran antes el drenaje se convirtieron ahora en calles que son túneles por abajo de la calle. Y sales a la calle y es toda una ciudad entre montañas y este tipo, colonia española. Muy bonito. Hola, nosotros somos Little Jesus de México. Y queremos mandar un saludo a... A Butter Tapes. A Butter Tapes. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.